Hola, por acá no volvió todavía, seguimos acá en la escuela Paul Harris. Bueno, ya la claridad del día está ayudando en algunas aulas, ya les voy a mostrar en un ratito. Acá abrieron también otra hoja de la puerta de entrada, tuvieron que elegir, ¿pasamos frío o estamos oscura? Pasamos frío, dijeron. Entonces abrieron y ya está entrando un poquito más de claridad. Les quería contar, porque estuvo Teresita contándome, es una vecina que está acá con nosotros y me estaba contando esta mañana cómo arrancó el día, Teresita, que empezaste a manotear el velador, el velador no andaba, lo mandó al marido a ver la térmica, se había asaltado. Contanos vos, ¿cómo arrancaste el día y no sabías que había pasado este corte de luz a nivel nacional? Sí, no, 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 me sorprendí cuando me dijiste vos que era a nivel nacional. Yo pensé que era en Rafaela, digo, a principio, como dijiste vos, pensé que era la térmica que había asaltado en mi casa, pero vivíamos oscuro y no sabíamos si levantarnos con mi esposo, decíamos, oh, que está oscuro. Y debe ser temprano, y estaba ahí con el... Que no uno quería dejar la cama calentita, y entonces, ¿qué pasó? Y quise prender el velador, digo, oh, qué raro, qué raro que yo haya desenchufado el velador. Ajá. Y no, y le digo a mi esposo, mirá, déjale, no te preocupes, dice mi esposo, no te preocupes, yo me levanto. Fue allá, oh, Teres, no hay luz, oh, a buscar la linterna. A buscar la linterna, y sabía dónde estaba la linterna, porque eso es otro tema, viste. No teníamos linterna, y mirá, yo como soy los años, viste, le dije el otro día, los dos días viajamos, y le digo a mi esposo, ¿por qué no compras una linterna, que no tenés una linterna? ¿Te parece? Entonces, sí, no pregunte cuánto cuesta comprarla, y ahora le dije, viste, que nos iba a hacer falta. Te dije, Teresita de la famosa, te lo dije. Bueno, pero así que inauguraron y estrenaron la linterna hoy. Y es la linterna, y después saliste a la calle, y viste que no había luz. Sí, no había luz, vine acá, nada. ¿Vos creías que era Rafaela nomás? Sí, me sorprendió cuando a nivel nacional, digo. Seis u ocho horas puede demorar en volver. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te altera el día? ¿Dónde iban a pasar el día del padre? ¿Qué iban a hacer? Sí, vamos a pasar en mi casa, porque gracias a Dios somos una familia tan unida, tan unida. Tenés que prender la linterna y algunas velas. Sí, las velas. Ay, vamos a ser un poco como enamorados con la vela. A la luz de la vela, Teresita y todas las familias van a festejar el día del padre. Bueno, por lo menos no está lloviendo. Si tenés patio, galería, podés poner la mesa ahí. Sí, gracias a Dios. Sí, justamente tenemos una buena galería y tenemos... Abrigados. Abrigados, sí, porque hace frío. Sí, sí. No, pero tenemos un comedor, una cocina comedor demasiado grande, porque somos bastantes. Bueno, tenés que correr todas las cortinas. ¿23? Sí, así que sacamos el televisor, corremos algunos muebles y nos acomodamos. Bien, y si no, que venga cada uno con una linterna. Bueno, entonces van a estar iluminados. Teresita, gracias. Bueno, que Dios los bendiga y miramos siempre TN. Son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Te amo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Teresita. Bueno, un ejemplo, lo que pasó en una casa, en Rafaela, esta mañana, cuando arrancaron el día para venir a votar y se encontraron, bueno, con todos estos inconvenientes. Acá adentro, como les dije, abrieron las puertas, corrieron las cortinas de algunas ventanas. Acá viene la gente, consulta el padrón, ahora se ve un poco más. No hay colas, ¿eh? La gente vino a votar desde temprano. Esta escuela abrió en horario, pero a cuenta gotas. En alguna mesa, incluso una sola persona votó hasta ahora. Y la preocupación de quienes están aquí en las mesas y organizando todo es cómo van a transmitir los datos, porque los datos se transmiten por fax. Y entonces es la preocupación que tienen a ver si van a poder transmitir los datos o no. Acá, bueno, ya un poquito más de luz, en las distintas mesas. Ahí el señor que se está fijando el padrón. ¿Cuánto van a transmitir los datos? Los datos, claro. ¿Cuánto se transmiten vía fax, como siempre? Pero los faxes están... Ah, bueno, sí, el tema es que se soluciona el tema de electricidad. Ahora dicen que entre 6 y 8 horas puede demorar. Eso, digamos, estaría dentro del horario de votación. Sí, 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 dentro del horario de votación. Y a partir de las 18 queremos contar con la luz. Esperemos que sí. Para que todo salga bien, como siempre. Hasta ahora el comicio está tranquilo. Tranquilo, en orden, todo tranquilo. No hay aluvión de gente, viene la gente de a poquito. El día no ayuda para que arranquen tan temprano. Se debe a la lluvia y al frío. Y a la falta de luz, que algún despertador no sonó seguro. Claro, pero siempre, el 70 u 80% se vota. Gracias.